explicaron que los robos y atracos en la zona son constantes por lo que están atemorizados en salir a las calles que la delincuencia está tan fuerte en este país que yo soy dueño de ese negocio y tengo otro negocio ya en la pista y no me atrevo en la noche a salir a ver aquello negocio porque esto es una inseguridad que hay en este país me agarran iba para el trabajo y me quitan todo lo que llevaba me dejaban en la carretera tirado ahí no me hicieron daño pero me agarran delincuencia aquí está fuerte en bonao está grande hay que resolver ese problema de la delincuencia que en bonao porque están atracando demasiado y haciendo muchas cosas yo me supongo que hasta punto aparecen cerca porque usted ve que tengo la boca rota eso me lo hizo un tipo sin yo está ni siquiera conversando con él y eso no lo hace una gente que esté normal se entiende entonces aquí hay pero mucha delincuencia esto está atacando demasiado aquí sí asimismo indicaron que el patrullaje por parte de la policía nacional es muy pobre situación que ha aumentado los actos delitivos bueno aquí yo no yo no veo policía aquí patrullando a ninguna hora y la delincuencia acabando por toda parte atracando en todas las entradas aquí en la entrada la minita a donde quiera los motoristas todo lo que requitan los motores usted va al cuartel de sanador un solo policía no hay policía ellos hay patrulla pues yo paso una patrulla de vez en cuando pero si aquí se ofrece un problema ahora mismo te sale de atacamiento sanador usted no encuentra un policía porque el único que no puede hacer cuartel para allá a resolver los problemas hacen un llamado a las autoridades competentes para que la problemática cambie ya que aseguran que tomarán la justicia por sus propias manos álex álvarez les informó